El estreno mundial Y lo único que queda es esta extraña foto de publicidad Larry hace de nuevo parte de ellos Y así termina el sueño de Jules White De tener a los cuatro chiflados en vez de tres Pero ahora sin ir más lejos Tomen asiento, sus nueces Y disfruten al máximo del estreno mundial Y en color de Malicia en el Palacio Malicia en el Palacio Malicia en el Palacio Ya pasó la hora ¿Qué será lo que está demorando a Afadala? No temas, Hassan Ben Sober No temas Afadala conseguirá el mapa a las cuatro Estoy seguro de eso Como que me llamo Yenerama Que así sea Servicio, servicio ¡Vamos! ¡Servicio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Llamamos al fin de su instante A su servicio, señor Dios, pensé que iba a tropezar con ustedes Me salvé por un pelito ¡Oh, no, no, no! ¡Largo, largo! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dame la salchilla! ¡Anda! ¡Qué te hiciste! Ya lo verás ¡Ya lo verás! Coman ¿Escuchaste algo? Siéntense Coman ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya basta, déjame el paso Esos tres serán los que tomen la joya Sí Caballeros ¿Yo he entrado? No, tú Muchachos, ¿les gustaría ganarse unos buenos centavos? ¿Nos has convencido? ¿Qué tenemos que hacer? Hay un diamante que vale un dineral Me han escuchado Un dineral Eso es Síguenos Uno, dos, tres Muy bien, negrito Ahora Se paró Están lindos los pajaritos Baila Baila ¡Papá! ¡Papá! Síguenos Gracias por ver el video.